Ahora le toca al chinito. Mucha ropa planchaba ahí en Hong Kong. Un chinito muy chino llamado Hong. Era muy divertido el chinito Hong. Y solo arroz comía ahí en Hong Kong. Un día de la China, el chinito partió. En un barquito frágil, América llegó. De sol a sol el chinito, la tierra trabajó. Y luego en el mercado, un puesto consiguió. Yo soy alegre el chino llamado Hong. Ya no vivo en un puerto ahí en Hong Kong. Ya no planchó la lopa ni como al nos. Habla como flijoles cochichalón. Habla como flujoles. Habla como flujoles. Habla como flujoles.